A esta hora es noticia, el reporte del DANE sobre el mercado laboral. A marzo de este año el desempleo quedó en 11,3%, subió con respecto a hace un año cuando estaban 10%. Hoy son 2.881.000 colombianos que están buscando trabajo. En las 13 principales ciudades el desempleo es del 10,8%. Por sectores donde se destruyeron más empleos fueron el sector de la agricultura, alojamiento y la administración pública. En cambio se generaron empleos en los sectores de servicios públicos, en el comercio y en el transporte. Ahora les cuento por ciudades las más preocupantes por su desempleo más alto. Quibdó 29,7%, Río Hacha con 21,8% y Florencia con 17,4%. Por el contrario donde hay menos desempleo Bogotá con 10,6%, Villavicencio 10,8% y en Medellín con 10,9%. Y por último les cuento de la informalidad que bajó al 56,1%. En el país hay 12.714.000 trabajadores que son informales frente a 9.931.000 que son trabajadores formales.